¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias rápidas de Bloxfruits que actualmente podría llegar a suceder más cosas Porque así es compañeros, ahorita están en un video que podría ser borrado durante las próximas horas o días En caso de que llegue a suceder lo que me imagino, mi instinto me dice, puede suceder ¿A qué te refieres Rajo? Pues bueno chicos, el día de hoy les voy a presentar la primera imagen de cómo se verá una parte de la dragón reborqueada en Bloxfruits Es un poco gracioso decir esto porque pues me gustaría mencionar que está completo Pero la apariencia de este primer adelanto que tenemos de esta fruta es bastante introducción, ¿me entienden? Como si fuera a suceder algo mucho más grande próximamente Por lo mismo el día de hoy les voy a presentar este adelanto, vamos a platicar un poquito de él Y les voy a dar el aviso, ahorita que tengo la oportunidad, de mencionarles En caso de que llegue a salir algo súper importante dentro de las próximas horas o el día de mañana Pues este video será borrado porque al final de cuentas es un mini anuncio por si sale algo más grande Que en serio para mí tiene toda la pinta Y bueno, ya nos encontramos en Twitter Lo que están a punto de ver, como les repito, es completamente oficial y no está para nada editado Es subido por el mismísimo creador y aquí lo tienes en pantalla Sí, así es, como les digo, esta es la primera vista que tenemos de la dragón reborqueada Yo siento que esto es más una introducción de algo grande que se va a revelar No por nada, si ustedes estuvieron atentos, vimos a bastantes testers activos los últimos días Lo cual nos podría dar a entender que se está preparando algo muy importante Ponle tú que algún sneak peek, que no sé si será de la dragón esta o de otra cosa Pero podríamos definir que este adelanto es lo primero que vamos teniendo Spoiler de lo que podría llegar a suceder ¿Quién sabe? La verdad, es que todo es muy impredecible con Ripindra Y pues por lo menos aquí tengo este anuncio rapidito para analizar lo que de momento tenemos en estas horas para ustedes Y bueno, el análisis que podemos hacer de momento con lo que tenemos creo que es bastante claro Las proporciones que tiene la dragón reborqueada son enormes Estamos aquí viendo una comparación por parte del creador de una mano que tiene la fruta dragón Comparada con la T-Rex Y claro, yo lo sé, no es la fruta más grande que hay en el juego De hecho, creo que la mamut le lleva dos cabezas Es el doble de grande Pero pequeña no es exactamente Aquí como ustedes pueden observar, este es el tamaño que tiene la T-Rex comparada con un NPC O sea, es enorme Realmente sí que tiene bastante tamaño un NPC Y nosotros apenas le llegamos a, creo yo, el tobillo de la T-Rex Es gigantesca Y estamos hablando que esta cosa gigantesca Es literalmente del tamaño de una mano que tiene la dragón Sí, locura Yo no sé en qué estaba pensando Ripindra para hacer una fruta así de grande De por sí ya era enorme y yo les había platicado que ya había dicho en su momento un administrador Que hayan posibilidades, ¿no? Que la dragón fuera mucho más grande cuando esté regorqueada Pero yo no me imaginé que fuera tanto En fin, ya la tenemos por acá Primer adelanto, como les repito, en las horas que nos encontramos ahorita Esto es lo que tenemos A mí me da que esto va a salir un poquito más de cositas en las próximas horas Les repito, ya nos está mostrando la imagen de la dragón ¿Tú qué crees que va a suceder más adelante? Hay que estar confiados, chicos Yo creo que esta semana va a ser muy buena Por fin vamos a tener, ojalá, una imagen completa de esa frutita O con suerte el trailer, ¿verdad? Tampoco nos vayamos tan arriba Ya hemos aprendido que con Bloxfruits jamás nos tenemos que hypear en exceso De que, uy, viene trailer, viene update Porque ya sabemos cómo es esta cosa Pero no perdemos nada en decirlo, ¿no? Es una imagen que se ve recortada como si fuera hecha intencionalmente Es más, podría ser que en esta imagen estamos viendo algún recorte de algún clip que hizo Ripindra No lo sabemos Y por eso lo hizo de esta forma tan sencilla, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad, no lo sé Ya veremos esta semana que estamos iniciando qué sucede Y pues hasta aquí tendrán la información de todo lo que está pasando el día de hoy Obviamente, unas disculpas por darles el video tan noche Pero es que es bastante gaipeante Por fin aparece la dragón Y es que se ve enorme la primera pieza que tenemos de esta bendita fruta Literal, con esta imagen ya se hypeó medio Bloxtruits, ¿me entiendes? Ay, por cierto, para los que me llegan a comentar lo del fondo Ese volcán Pues obviamente se trata del evento que ya habíamos visto prehistórico, ¿no? Tiene toda la pinta Podemos ver el volcán con las mismas proporciones que tiene la isla de Seolés Así que si se preguntan Rajo, ¿eso puede ser una isla estática? Pues mira, ¿quién sabe? Y a la mera ahí se hicieron cambios aquí con Ripindra Y ahora va a ser una isla predeterminada No creo Yo creo que solamente hicieron la imagen para que se vea de esta forma Pero pues igual añado, ¿no? Para mí esa isla es del evento prehistórico Y nada más No hay nada importante que analizar ahí Ya nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Y muy atentos las próximas horas Como les digo ¿Quién sabe? Y suceda algo súper importante En cualquier caso Mencionenme por Twitter o por Discord Para estar pendiente Y también activen la campanita de este canal Para que no se pierdan de la próxima información Bonita noche para todos Y... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!